Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarema pidiendo por las siguientes intervenciones Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer esta misa en el tiempo del cuarejo Vamos a ofrecer Lectura del libro de Génesis Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos Porque era el hijo de su vejez Y le mandó a hacer una túnica de mangas largas Pero sus hermanos al ver que lo amaba más que a ellos Le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle de saludo Un día, sus hermanos habían ido hasta Siquén Para apacentar el rebaño de su padre Entonces Israel dijo a José Tus hermanos están con el rebaño en Siquén Quiero que vayas a verlos José fue entonces en busca de sus hermanos Y los encontró en Totán Ellos los guisaron desde lejos Y antes que se acercaran Ya se habían configurado para el cuarejo Ahí viene ese soñador Se dijeron unos a otros ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de las cisternas? Después diremos que lo devoró una piedra Veremos entonces en qué terminan sus sueños Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo No atendemos contra su vida, le agregó No déjame sangre, afrontenlo en esa cisterna Que está allá afuera en el desierto Pero no ponga sus manos sobre él En realidad, su intención era librarlo de sus manos Y devolverlo a su padre sano y sano Apenas José era el lugar Allí Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos Esto lo desbocaron de su túnica La túnica de pantaladas que llevaba puesto Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna Que estaba completamente vacía Luego, se sentaron a comer De pronto, a Santa Vista y pisaron una capaña de ismaritas Que venían de Galada Transportando a sus amigos una caja de bomba Tarracanto, un bálsamo y niña Que llevaban a Egipto Entonces Rubén dijo a sus hermanos Que ganamos asesinando a nuestro hermano Y untando su sangre En lugar de atentar contra su vida Vendamos rojo a los ismaritas Porque él es nuestro hermano Nuestra propia carne Y sus hermanos estuvieron de acuerdo Pero mientras tanto Unos negociantes y medianitas Pasaron por aquí y retiraron a José de la cisterna Luego lo vendieron a los ismaritas Por 20 monedas de plata Y José fue llevado a Egipto Palabra de Dios Y alabamos a Dios Al salmo respondemos Recuerden las maravillas que hizo el Señor Recuerden las maravillas que hizo el Señor Él provocó una gran sequía en el país Y apuntó todas las provisiones Pero antes envió a un hombre a José Él fue vendido como esclavo Todos Recuerden las maravillas que hizo el Señor Le andaron los pies con brillos Y el hielo oprimió a su la canta Hasta que se cumplió lo que él prohijo Y la palabra del Señor lo apretó Todos Recuerden las maravillas que hizo el Señor El Señor Él le ordenó a los soldados El soberano del pueblo lo hizo de Forsythe Lo nombró senor de su palación Y administrador de sus bienes Todos Recuerden las maravillas que hizo el Señor Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. ¿Qué señores? ¿Qué es lo que te digo con ustedes? ¿Qué es lo que te digo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo? Jesús dijo a los homos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola, un hombre poseyó una tierra, así plantó una viña, la sacó a un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después le arrendaron a los viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo, el Evangelio dio sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se acordaron de ellos. A uno lo golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo amedrearon. El propietario volvió viendo otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo, pero al verlo los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué le parecerá que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con ellos y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los homos sacerdotes y los fariseos, en los de estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces, buscaron el modo de tener lo que tenía en la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buen sentazo. Nos seguimos en este tiempo preparando para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, como dice la palabra Pascua, significa paso. Nosotros celebramos de Jesús un paso importante que dio. ¿Cuál es ese paso importante que dio? Uno puede mirar la cruz y decir, bueno, ahí quedó toda la historia. La historia terminó, ¿no? Después de la cruz lo bajaron. Y el paso importante que da Jesús como Dios, es ese paso de que cuando es el don de ese punto, el tercer día resucita. Es el paso de la muerte a la vida. Y es algo que nosotros en este tiempo, en el cual es una obra preparando para renovar. Para renovar y para renovar fuerte nuestro corazón. No solamente nuestra fe, sino en algo central, como recién llevamos rostrando en fotos. Ese paso que ya ellos han dado y que también nosotros creemos que algún día vamos a dar. Ese paso de la muerte a la vida. Y por eso que ya escuchamos en el Evangelio, que dimos un poquito de una historia. Una historia donde dice que había una persona que tenía una viña y que esa viña había dado un montón de frutos. Y el dueño de la viña empieza a mandar personas para recibir esos frutos. Pero a medida que iba mandando esas personas, los que estaban a cargo de la viña para trabajarla, lo que hacen es violentar, ser violentos con las personas que iban a buscar los frutos. Hasta que en un momento dice la historia y la manda a su propio hijo para acercarse, para recibir esos frutos, para también después pagarles. Y sin embargo estas personas que estaban ahí estaban, perdón porque lo digo así, en la pavada, y de alguna manera no solamente no entregaron los frutos, sino que tampoco terminan hasta cobrando lo que les correspondía por su trabajo. No terminar aprovechando esa confianza, ese lugar de trabajo que habían recibido, de cuidar la viña, de entregar los frutos a su dueño, después de recibir la ganancia. De alguna manera tenían la responsabilidad y no la aprovechaban. Y el ciego de todo termina matando al dueño, al hijo del dueño de ese lugar. Y en el fondo Jesús lo estaba diciendo de los judíos, diciéndoles, ¿saben qué? Ustedes están como ciegos, porque Dios les ha mandado profetas. Hoy estaba Jesús hablándoles, y a Jesús ni siquiera le querían. Y no eran capaces, los fariseos, los sumos sacerdotes, de aprovechar ese momento, ese momento donde Dios estaba cerca. ¿Por qué? Porque estaban en la pavada. Porque estaban, se habían enrojado en la envidia que le tenía a Jesús. Se habían enrojado en el enojo, en la ira, porque Jesús lo seguía a mucha gente y a ellos nada. Y no eran capaces de aprovechar ese momento. No eran capaces de encontrarse con Jesús. Estas personas de la historia de la parábola, no eran capaces también de disfrutar de esa responsabilidad que les había entregado el dueño a la viña. Y por eso nosotros también en este tiempo de cuáles más, nos puede pasar a todos, a los puros también. Que a veces corriendo con un montón de cosas que tenemos en la diaria, este tiempo se nos pase de lado. Por estar quizás en cosas que son de poca importancia. Porque a veces estamos en un montón de cosas que hay responsabilidades que son importantes, pero a veces nos puede pasar de algún lugar a Jesús en nuestro corazón para que nos preparemos para esta fiesta tan importante. Nos preparamos con esto. Hoy estamos acá. Nos preparamos cuando participamos en Pia Cruz y nos preparamos también cuando nos vamos reuniendo en familia, porque bendecimos a la mesa. Hay momentos lindos donde nos vamos preparando para esta fiesta importante. Por eso le pedimos a Jesús en este nuevo día, el viernes de cuáles más, le pedimos a Jesús que Él lo haya preparado en nuestro corazón para que este tiempo no se nos pase de largo, para que lo podamos aprovechar y para que podamos renovar nuestro interior. Porque seguramente hay cosas que tenemos que mejorar, actitudes, que tenemos que cambiar, que tenemos que de alguna manera, de alguna manera, equilibrar y poner en el camino de las actitudes de Jesús. Que así sea. Que así sea. Y debemos nos encomendar en esta misa a Francisca Rivero. ¡Gracias! 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 Padre, después de recibir el adquisito de la salvación eterna, a que nos encaminemos a ella de tal manera que un día lo debemos alcanzar, la por Jesucristo a nuestro Señor. Amén. Recordamos que a partir del lunes especialmente ya empezamos a anotar para Catequesis de Primera Comunión, confirmación, en las nueve sedes que tenemos, trae nueve lugares en el barrio donde se va dando la Catequesis. Hay distintas capillas, también la mitad de la tupe en el fondo. Así que estamos anotando en las capillas, como se puede acercar, especialmente en los horarios de los sábados a la silla y de la tarde, pero en la capilla Rosario también se puede anotar, para condenar en las capillas, de lunes a viernes de cinco a siete de la tarde. La Catequesis está comenzando el sábado 16 de marzo, y es todos los sábados, en las capillas es el domingo, así que según por donde vieron en el barrio, la que les quede más salida, pues aprovechamos. Después de la misa, un notito, vamos a arrancar, como todos los viernes de Juárezma, a hacer el recorrido de la crucis, rezando por el barrio, llevando esta linda noticia de saber que estamos en Juárezma, y que es un lindo momento para disponer el corazón para la Semana Santa. Le rezamos a la Virgencita, le pedimos por nuestra patria, por nuestro barrio, por nuestras familias. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, amada de Dios, nos vayamos con nosotros los creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita del Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Padre Carlos Mujica, ruega por nosotros. Y también contarles con la noticia linda, que el día viernes 15 de marzo, a las 11 de la mañana, que esté justo por acá y quiera pasar, vamos a inaugurar ya oficialmente, la nueva sede del Servicio Social de Cáritas, de la Parroquia Cristo Obrero, que está justo acá frente a la capilla. Ahí, en ese lugar, va a funcionar un servicio jurídico, para conocer el tipo de asociamiento jurídico, también va a estar con la trabajadora social, se van a poder hacer distintos trámites, también ahí estamos con el tema de alimentos, rompa, eventos ortopédicos, con distintas cosas, que de a poquito vamos a seguir mejorando, para acompañar necesidades puntuales que tengamos, especialmente en este año particular, y que podamos dar respuesta. Así que, el día viernes 15 de marzo, a las 11 de la mañana, acá enfrente, vamos a estar inaugurando la nueva sede de Cáritas. Que el Señor esté con ustedes. Sí, vamos a pedir. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseemos sobre nosotros, nuestras familias, y nos acompañe siempre. Amén. Celebramos la misa, nos emocionamos con alegría y en paz. Que vemos gracias a Dios. Que tengan un minuto fin de semana. Gracias, María. Gracias, María. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Amén. Amén. Ven con nosotros, Santa María. Santa María. Ven con nosotros, Santa María. Santa María. Amén.